Muy buenos días en este jueves, yo no sé cómo al señor le dio por las matemáticas. Es verdad que yo cuando era pequeño me sabía muy bien la tabla de multiplicar y hasta la canturreaba. Pero hoy esa tabla de multiplicar se convierte no en números, sino en formas de amar. Y las formas de amar es lo que nos ha enseñado el Señor, perdonar. Es quizás de las cosas más difíciles que hay dentro del Evangelio y del ejemplo que nos pone el Señor, pero también es el único camino de salvación. Cuando Pedro le pregunta, bueno señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Ya cuando Pedro lo dice, y nosotros si somos sinceros, perdonar a una persona siete veces ya está bien. Pero el Señor hoy nos dice, Pedro, no te digo hasta siete veces, te digo hasta setenta veces siete. Que es verdad que no son cuatrocientas noventa, sino que lo que significa es que es siempre. Porque perdonar es amar, y el amor viene de Dios, y Dios te perdona siempre, siempre que acudes a Él, cuando has recibido el rechazo de Dios. Pues así nos enseña hoy el Señor a cada uno de nosotros. Y como dice esta última imagen que estamos viendo, solo los valientes lo entenderán. Hoy, apréndetelo, setenta veces siete. Buen día en el Señor.